Son de los que cosechan, siento mejor, de lo mejor Es que no les importará que lo tomemos sin permiso Vale, con ninguna planta, solo vamos a comprar unas hojitas Es ofrecio para ver, es como la tenaza de la recosta Ya sabes, así que funciona la naturaleza, lo sé No me siento como les va a importar Oye, todo va a ser bien, nos vamos a proñar uno y dos Vamos, uno solo, uno solo Escucho voces en mi cabeza, tal vez sea la fortaleza Que me hace decir que tal vez ya se me salió una fiesta Pero ya empieza, empiezo, por pa' decirles que valió queso Que la neta, en la vida, ahora resulta que estoy preso Pero yo llegaré, sé muy bien que pa' arriba iré Ver que la sentiré, pero nunca me arrepentiré Sé muy bien que volaré, sé muy bien que soñaré Despertaré, y quién sabe si volveré Yo soy el rey de mis reyes Yo soy el wey de todos los weyes Y si bien rojos no están mis selles Me verás arriba o tal vez por debajo del muelle Yo tengo el estilo, te juro que fumo de la mipa del pobre No tengo más pa' que guaches, te juro que es normal Ignoro las leyes Escucha nomás carnal, todo lo que traigo es el club de fría Y el enfermo mental, un loco sentimental Yo, puta canica, te juro, respiro A pesar de todo, de mierda me salpica Y miro solamente la tortilla, la giro Y el resto por mi culpa ya no hay respiro Sobre si me sacas todo el pobre No me acuerdo de su nombre Porque no recordaría una mente tan pobre Rico, te lo juro que cada momento que miro a mi sobrina Todo mi mundo lleno de oscuridad No lo siento que se ilumina Cuando mi caina me abraza Canto matia de coraza Ya ves de toda la mierda que me traigo Se me pasa plasma Yo sé que no soy un fantasma No le doy mortal que tiene asma Porque soy el pinche vado Y a pesar de ser lunático Tengo unos valores que en esta me hacen ser auténtico Soy como soy neta Que siempre ando al cien Y siempre me callo por todo el morro Queda bien Paniqueao Digo solo a los problemas Chao Los perritos me dicen guau Que aquí tengo su dos chao Saben que el tío camina a los gatos Un puro 664 Saben que rollo conmigo Que soy un pinche perro Del asfalto alto No pase Yo tengo el desenlace Lo mato sin mis frases Conmigo no hay alcance No le voy a dar chance Porque ya caminando yo pa' de la te juro Que no soy ese pendejo que me alcance Soy ídolo de todas las veces Las veces que tranza mi este Mi lengua no me obedece Por mi boca murieron muchos veces Y ya nada me tristece Las caras aica me dicen Normal que llegue y los pise Porque sé dónde están mis raíces Y las mariposas que se lombrices Tengo el estilo Tengo mi cabeza Por donde sea Ya ronda Unos dicen que soy culero Y otros me dicen que soy buena onda Después Después me dirán lo que es Pero yo que es los adres Toma pa' que guaches Que te digo yes Mira como ves Que soy el rey de las piedras Que si mi reina A este pelón lo peina Con una caína bonita Se empierna Nadie me gobierna En la pinche En el insomnio Verán que se me duerma